En este maravilloso día el tema es, prosigo a la meta. Mis amados y mis amadas, a veces es difícil, pero saca fuerza de voluntad en este día y sigue hacia adelante. Hay momentos que se te acabarán las fuerzas. Hay momentos que te encontrarás triste. Hay momentos que te encontrarás lleno o llena de soledad y de tristezas. Pero prosigue a la meta. Sigue hacia adelante. Hay victoria al final de tu camino. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temas mal alguno porque el Señor va contigo. Aunque tu madre, tu padre, tus hermanos, tus abuelos, tus tíos, tus amigos te abandone, dice el Señor yo nunca te abandonaré. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Así que hoy prosigue a la meta. Sigue hacia adelante. Sigue luchando que tú lo lograrás en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos en Filipenses 3, los versos del 7 al 14. Aquí el apóstol dijo, Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así la que yo para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis amados y mis amadas. Jesús se ha ido a preparar un lugar para ti en los cielos. Una mansión eterna. Entonces, ¿qué importa donde tú vivas hoy? Si Dios ya tiene preparado para ti un lugar eterno. Así que cuando el apóstol descubrió estas cosas, él dijo, ¿cuántas cosas? Eran para mi ganancia, al estimado, como pérdida. Por amor a Jesucristo. Todas las cosas que he perdido, dice él. La he perdido por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Por seguir a Cristo. Hay personas que han sido desheredadas de su familia. Por seguir a Cristo. Hay personas que han sido abandonados por sus esposos. Esposo, porque siguen a Cristo. Hay padres que han sido abandonados por sus hijos o hijos abandonados por sus padres por seguir a Jesucristo. Pero todo lo que este mundo te puede ofrecer es basura. Basura comparado con la vida eterna en Jesucristo. Hoy yo te sugiero que a pesar de todo lo que te han hecho, de toda la crítica, de todos los robos que te han hecho, de todo lo desprecio que te han hecho, de todas las persecuciones, continúa caminando. Sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante, hacia la meta, hacia el triunfo final. No crea a las cosas que el diablo te acusa, porque tú no estás caminando, estás caminando en tu propia justicia, sino la justicia divina de Dios. En Cristo Jesús, ya tú has sido justificada y justificado por la fe en Jesucristo. Dedícale tiempo a la palabra de Dios para conocerle a Él en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en la muerte. En mis primeros ocho años de caminar con Cristo, yo me senté en una mesa, día y noche, a estudiar la palabra de Dios. Salía a evangelizar y hacía mi quehacer dos métricos, pero estaba ahí pendiente de lo que me estaba diciendo el maestro. Para yo conocerle, para no dejarme robar esta esperanza que hay en mí, y esta esperanza que hay en mí no me avergüenza, como dice Romano 5.5. Porque el amor de Dios y su santo espíritu ha sido derramado en mi corazón abundantemente. Mis amados, no es que yo lo haya alcanzado, todavía no. No, no, tampoco soy perfecta, como dice el apóstol, sino que prosigo cada día, prosigo por ver si logro aquello que se me ha prometido. Yo prosigo cada día, un esfuerzo cada día, aunque te cansada, aunque te triste, aunque me sienta sola, prosigo cada día hacia la meta. Amados, amada, yo no pretendo haberlo alcanzado, como dijo Pablo, pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Para tú olvidar lo que queda atrás, tienes que perdonar muchas cosas, tienes que despojarte de muchas cosas, tienes que tomar un supiro cada día y seguir hacia adelante. Hay voces que tú la escuchas que te vienen detrás, sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante, camina hacia adelante, despojate de tantas cosas que son calga en tu vida. Y por último, el verso 14 dice, prosigo a la meta, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, esa es la meta. Oigan lo que oigan, digan lo que digan, te persigan lo que te persiguen, síguese a la meta. Sigue a Cristo y que ellos te sigan a ti, pero no sigas tú a nadie que quiera desviarte del camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Todo lo demás es basura. No te desvíe de Jesucristo, no te desvíe del camino siguiendo a enseñanzas erróneas, a caminos extraños. Síguese a la meta. Sigue caminando aunque tenga que caminarlo solo. Tú y Cristo son una multitud. El Señor lo prometió que iría contigo, aunque ande por el valle de oscuridad, que Él nunca te ibas a abandonar. Y así es, Dios está contigo. Síguese a la meta en el nombre de Jesús. Amén. Feliz día. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.